Bueno, nueva reseña literaria en el canal. Hoy les quiero hablar de una antología de cuentos que para mi sorpresa debo decir que me gustó mucho. Empecemos. Hombres y mujeres es una antología de relatos del escritor japonés Haruki Murakami. Si les soy sincero, yo no tenía planes de leer nada de él, al menos no de momento. Pero ojeando uno de sus libros al azar, llegué al relato Drive My Car. Luego de ver la película, que sí está en Netflix, me dije que en algún momento leería la historia en la que se basaron para hacer la película. Y ni bien tuve la oportunidad, lo hice. Estas siete historias están rodeadas por la calidad literaria que define al autor. Vemos personajes que no encajan, elementos oníricos, referencias a The Beatles, tanto en Drive My Car como en el relato Yesterday. El hilo de cada historia tiene mucho que ver con la pérdida de los lazos. Describen personajes en crisis existenciales, cuyo sentido de identidad o significado proviene de las relaciones con las mujeres o de la ausencia de estas mujeres. El autor maneja muy bien los escenarios donde intervienen sus personajes. Puede retratar la vejez y la juventud sin caer en lugares comunes. Presencias fantasmales, recuerdos y temores intercambian escenarios sin desmerecer al lector, sorprendiéndolo a cada vuelta de página. El humor y la melancolía se reparten por igual. E incluso el recorrido puede tornarse un tanto oscuro, pero no hay que asustarse. Todo es progresivo. Como si se tratara de una pieza de jazz, los primeros ritmos son lentos, pero poco a poco va cobrando intensidad, hasta que finalmente van a encontrar relatos que los asalten, no solo por su intensidad, sino también por la fuerza de su dramatismo. Creo que no es buena idea leerlo si estás pasando por un momento triste, porque hay pasajes que te pueden derrumbar de manera anímica. Yo tuve que dejarlo un par de veces antes de seguir, pero no me desagradó, de hecho me gustó bastante. Para lectores nuevos puede que algunos hombres actúen como misóginos, con actitudes machistas al límite de la cancelación. Pero Murakami se preocupa más por analizar el énfasis de la soledad o incluso del absurdo. Uno de sus protagonistas, que acaba de enviudar, se descubre siendo amigo de uno de los amantes de su esposa y comparte con él viejos recuerdos aderezados con vasos de whisky. Murakami pinta a estos hombres con cierta simpatía a pesar de sus defectos y sobre todo sus formas de ser. Y a riesgo de sonar repetitivo, lo que hace a Murakami ganar más adeptos es su forma de construir las historias. A veces añadiendo pequeñas historias dentro de historias más grandes como subtramas. Suele recurrir a sueños, anécdotas, diálogos lanzados al aire, pero no carentes de energía. Al hacer esto el autor emplea este contraste entre lo mundano y lo misterioso, generando una sensación de lo siniestro, misterioso y hogareño. Generando en sus lectores empatía por personajes que en la vida real podrían llegar a ser muy insoportables. Y quizá no genere tanto rechazo porque al fin de cuentas cuando cerrás el libro te das cuenta que al menos una de estas historias acabó por funcionar como un espejo para tus emociones. Bueno, hasta acá la reseña de hoy. Un poco caótica, un poco metafórica, pero sí, ya sé, ya sé. Lo que cuenta es la intención. Y pero también lo que sentí fue eso cuando leí cada cuento. ¿Ustedes leerían a Murakami? Síganme en mis redes sociales, comenten, compartan, que eso me ayuda un montón. Recuerden que hay biografía de Murakami en el canal y que hablé de otros libros de este autor por si quieren ver más. Yo soy Víctor, gracias por quedarte hasta el final. Nos veremos la próxima.